Roberto Fiesco Juliancito de mi corazón Tienen harta chamba porque Pues este sí, tenemos que hacer una película dentro de la película O sea, una película que no es necesariamente el testimonio de lo que ustedes han filmado Es algo que a ustedes se les habrá de ocurrir Como buenos cineastas van a tener que inventarse una historia Donde cabremos todos en la historia de ustedes Entonces yo no me voy a limitar a seguir grave y grave y grave lo más que se pueda De aquí a la primera semana de junio que ya es el tope Creo que va a ser antes para hacer el mix Para lo que va a ser el soundtrack de su película muchachitos Allá no nos importa que si el musical era que cual canción Hagan lo que su corazón les dicte ¿Sí? Bueno Ya estoy Lo que va a ser el proyecto es porque nacen de otros Es una cadena sucesiva de emociones De inspiraciones, de historias personales De reflexiones El disco Puño de Tierra Fue hijo de otros discos anteriores En este caso Rulfo también me llevó al cine No solamente a la literatura de México A otra vez mirar Como dice un amigo Los horizontes dilatados de la patria También los ojos de los cineastas Que han recreado Nos han inventado México Nos han permitido conocerlo De otra manera Emocionarnos de otra manera El disco Puño de Tierra Ay les dejo mi poesía Mi jarana y mi cantar Mi jarana y mi cantar Ay les dejo mi poesía Pero entonces el jarabe no es son Son parientes En este caso sí Pero es un son más lento Pero no es un jarabe jarabe Como los de los zapatillos No, no, no Es otra forma de jarabe También es bailable Pero también es bailable Su verena y por bonita Pero más me gusta a mí Su verena y su curvita Pero más me gusta a mí Su verena y su curvita ¿Cuál de los dos amantes Tendrá más pena El que va de camino No sé si los pedales Se oye mucho O sea, sí, vamos a estar todos ahí Vamos a ir viendo Pero, bueno, no Porque Mercedes no va El primer día de grabación No, pero sí No, no, ni siquiera Yo puedo ir Lo que pasa es que Así se puede grabar Y es que hay condiciones acústicas Para grabar Mañana me voy De aquí Para que mi nombre borres Para que mi nombre borres Mañana me voy de aquí Mañana me voy de aquí Para que mi nombre borres Para que mi nombre borres Mañana me voy de aquí Entonces te digo así Que ni los vientos que corren Que ni los vientos que corren Empiezan a platicar Cómo salían Se ponían Agarraban las cocuyos Y se los ponían ellas En el pelo Eran sus adornos Con las flores Fresquísimas Con sus vestidos de seda Y con los cocuyos Como adorno en el pelo Que corren Me gusta la carretera Por moderna y por bonita Pero más me gusta a mí Su vereda y su curvita Pero más me gusta a mí Su vereda y su curvita Cuento lo que valga Que ella volverá Si amores la llevan Se los la traerán El amor y los celos Siempre andan juntos Como los sacristanes Y los difuntos En el cine mexicano La música es definitoria La música participa De la historia Es también parte Del diálogo Del mensaje Que le dice Un personaje a otro Y yo me he sentido Cada vez que canto Una canción No solamente En este proyecto Sino lo que he cantado Que lo que canto Tiene un mensaje Tiene algo Que va a llegar Al corazón A los oídos A la conciencia De otra persona Que esa historia Que en este momento Yo le canto Sé que tiene que ver Con su historia Música 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 La maestra Eugenia León Me solicitó Hacer esta canción De Rojito con ella Y grabarla Y para mí Hacer cualquier cosa Con Eugenia Se me ha sido Un verdadero placer Un verdadero gusto Y un honor Eugenia es una gran cantante Y un gran ser humano Al que admiro mucho Y que obviamente El trabajar con ella Siempre Aunque ha sido Realmente muy esporádicamente Siempre ha sido Muy gratificante Para mí como artista Música Música Ya, 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 ya Cierra tus ojos De ahí Pero ya Ya, ya, ya Sí, está muy bien el tiempo ¿Tú cómo lo sientes? Bien, así está bien Yo sigo estudiando ¿Quieres que vaya cantando Del otro lado? Como voz guía Ajá Es un último momento Aquí está Sí, ahí está No hace mucha No hace falta Mucha imaginación Para entender de la canción Lo que se quiere Es una canción de cuna Es una canción muy tierna Y me presentó Un reto muy Muy gratificante También hacer el arreglo Para una flauta De una parte Que tiene orquesta Pues hacerla Para flauta Con la misma La misma Este Intimidad Que se puede tener Con una cantante Y un flautista Como una canción de cuna Para una canción de cuna Con sus flautas Con toda esa capacidad Angélica Porque él es como Un San Gabriel Es como un angelote Entonces con todas Sus flautas barrocas Yo sabía que él Iba a darle Ese juego De cajita de música El destino El destino nos juntó A ti y a mí Desde entonces Amorcito Eres toda Toda mi alegría Para vivir Rú, 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 rú Duerme, duerme Rú, rú, rú Dulce nene Que se bebe Y tratar de hacer algo Que se aprovechara Bien para el lenguaje De mi instrumento Es decir Que no fuera única Y exclusivamente Una pieza para flauta Que provinera de la orquesta Simplemente Transliterarla Literalmente Dijéramos Valdiéndose la redundancia A la flauta Sino que también Aprovechara yo O tratara De usar muchos De los recursos idiomáticos Propios de la flauta Para enriquecer Dijéramos La pieza Y hacer como una Una doble Un doble cometido Primero Aprovechar la orquestación Y aprovechar la flauta Pero ya 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 Ahí te esperé Pero ya 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 ¿Sí? Sí Okidoki Ya acabamos Ya acabamos Claqueta, Hugo Por favor Digamos El cine mexicano Es incontable Es dificilísimo De abarcar Llevo Vistas Cerca de 300 Películas Y sé Que me faltan Muchísimas Y que muchas Que son muy conocidas Y me muero Por hoy verlas No las encuentro Pero que en este Primer reencuentro Este primer Recuento De canciones Y de escenas Del cine mexicano Podemos ya hablar Un poquito De lo que ha sido Nuestra cultura Nuestra identidad Nuestras migraciones Nuestras nuevas identidades Nuestra educación sentimental La referencia musical Poética De todos estos creadores Que junto con los grandes creadores Del cine mexicano Sea De los años Primeros Este Que hoy me estaré basando Solo De los años 30 A los años 2000 De ese México Que no solo es un sueño Es un invento Es un espejo De todos nosotros O tú tocar Para más arriba no, no cambia el sol de ale si, no se puede pero en blanco no hace no se puede hacer si, ok ok Hagamos una vez. ¿Tú te importó una vez? El último. También esta tiene 39. 3. ¿Saben qué? Perdón. Está el calderón La Noza y luego hay otro calderón. Y ese no hay algo tan fácil de seguir. Ver qué sentía el cuarteto latinoamericano dándole una canción que por lo general se escucha con Big Band, que es bonita, que pertenece también a dos películas, que es la tarea de Jaime Humberto Hermosillo o lo que es la película de músico, poeta y loco que actúa Tintán. Y así ir de la tradición de captar el momento exacto en que es la canción, cómo es, cómo se sintió, cómo se tocó, como también lo otro, la reinterpretación de cada canción. Eugenia nos contactó para este proyecto. Nos comentó, la idea es hacer un arreglo para voz y cuarteto. Estoy haciendo un disco de estas características. Quiero que el cuarteto participe, son amigos míos, hace tanto tiempo y demás. Bueno, nos mandó un par de canciones que, te soy honesto, no me entusiasmaron mucho, pero le tengo tanta confianza a ella y ella nos tiene tanta confianza que le dije, pásame un par de propuestas más y a ver si sale otra pieza que yo piense que es más adecuada para arreglarla para tu voz, para tu bella voz y el cuarteto, ¿no? Y entre esas, la segunda opción, llegó la canción de Bonita, de Luis Alcaraz. Dije, esa sí, esa sí me latió. Entonces, bueno, así nació el proyecto, digamos, de la parte de nuestra participación. Vente y la escuchamos. A ver. Vente y la escuchamos. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. Nuestra relación musical empezó con Eugenia desde el proyecto de Suave Patria y fue cuando nos dimos cuenta que la combinación del cuarteto de cuerdas con la voz de Eugenia producía un sonido realmente muy dulce y a la vez muy rico. La verdad es que se trabaja muy a gusto con Eugenia, no hay ningún problema realmente, ninguna complicación. Como te decía, lo más complicado es reunirnos por nuestros calendarios, por lugares de residencia diferentes que tenemos. Pero ya que estamos juntos y además contamos con un arreglo así tan bien hecho, las cosas fluyen de maravilla y es un placer, realmente no hay ninguna complicación. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Que tu orgullo forja para mí, bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo. De sufrir tu altivez. Le damos otra vuelta, guardamos esta y hacemos otra, ¿no? A ver, comentarios, ¿no? Nada, ¿qué? Presidente, Oreja, hueón. Tu vibran medio de mi espurráäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää... Duol a arr acordoですね... Cuidaan! ¿T vääräääääääääääääääääääääääääänäääääääääääää County- salió bien feo. No, está bien, pero creo que al final otra vez pasó algo raro. Déjame ver qué fue. Tu altivez. Eso es trampa. Ay, qué hechizo. A ver, ¿para qué le habría todo bien? Lo que pasa es que también el cine cambió. Cuando hablaba yo de los sesentas, empiezan a aparecer los cantantes que actúan o que dicen que actúan. Pero entonces pareciera que se justifica con canciones un mal argumento y actores que son pedestres. Finalmente las películas que son tan notables de los cincuenta para atrás, no es que el cantante tuviese que ser justificado con algo, con una canción y luego sale el caballo relinchando y corrían, sino que hay una gran historia, hay una razón de ser de esos personajes ahí. Lo que, por ejemplo, ya que mencionas a Lola Beltrán, me parece un desperdicio. Creo que nunca fue buena, fue una buena actriz y tuvo la mala suerte de estar en películas pésimas. Lo único que ganaba es que cantaba fantástico, ¿no? Y hay películas que solamente se salvan por los números musicales. Así que hasta el momento, hoy, no se ha visto una película que permita ver una gran historia con grandes canciones, con grandes actores que a lo mejor canten muy bien. Es, yo creo que es lo menos, ¿no? Entonces, después de esa historia de justificar con canciones lo malas películas que eran, pues no es de extrañarnos que hoy todavía no encontremos o no veamos un cine bien hecho, conmovedor, con grandes canciones y cantantes que actúan muy bien. Yo no soy actriz, tampoco me preocupa. Finalmente son mis travesuras de un fan que quería aparecer aunque fueras levantando la charola y saliendo de de extra. Eso no era el problema. Pero es cierto, haces una pregunta muy importante. ¿Por qué hoy no vemos un cine que pueda conjuntar todas esas cualidades que en otros momentos se dio? No. 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 Hemos 12 años y es la primera vez que me enamoro cinematográficamente de un actor. Entonces yo veía a Óscar Chávez y yo decía, es que era el hombre más guapo de, según yo, a mi edad, yo lo veía guapísimo. Y una película que salía siendo completamente lo opuesto de esta idealización del México de los 40s, es lo que yo quería saber. La ciudad de México con sus claroscuros, con sus noches de farra, con su miseria, con sus momentos de crueldad, con esta lucha a veces de choque de clases, en el caso de esta aventura que se permiten unos niños burgueses con esta banda de vagos que son todos, que no son necesariamente delincuentes. Nadie está juzgándolos si son rateros o no, son gente de barrio, gente de barrio que va a vivir la noche, que los va a enseñar a ellos a ser gente, porque ellos no saben ni lo que es eso. El pájaro y el chanote ¿Y qué fue el común? El pájaro y el chanote El pájaro y el chanote El pájaro y el chanote El chanote El chanote El chanote El chanote Yo estaba abriendo mis ojos a la realidad de la Ciudad de México, pero tomé esa canción, tú me decías, ¿por qué no tomaste la de fuera del mundo? Pero me impactó mucho más la del pájaro y el chanate, porque creo que es el momento de conciencia de que nos vamos a morir, de que dentro de la risa y de estar haciendo travesuras, en el momento que se meten a los sarcófagos, yo dije, ¿qué se sentirá estar adentro de una caja? El pájaro está en Durango y el chanate en la otra vida. Les empieza a cantar este canto cardenche de dominio público, Oscar Chávez empieza a cantar de dos pájaros, pero lo que está hablando es un lado la vida y un lado ya el mundo de los muertos. Sopilote, dile, Laura, que ponga el que le dé alerta. Sopilote, dile, Laura, que ponga el que le dé alerta, que arriba del ojo de agua hay un alba que le dé alerta, hay un alba que le dé alerta, hay un alba que le dé alerta, que arriba del ojo de agua, hay un alba que le dé alerta, 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 No estoy, cuando ya me voy a subir, meter a un estudio, no estoy pensando en nada. Pongo la letra enfrente, espero calentar voz y arranca la canción. Y hay algo en mí que me dice, esa frase no es, vuélvela a ser. A lo mejor está afinada, pero emocionalmente no está bien interpretada. Pero vaya, tengo 25 discos grabados, ya sería mucho que yo no tuviera capacidad para decir lo que no me gusta. ¿Cuándo viví la mitad de esos años padeciendo las equivocaciones de otros? Porque yo no tenía voz ni voto, no me permitían los productores opinar. Entonces yo vivía frustrada de decir, hoy no, porque yo sí sé lo que quiero de mí, hasta donde yo sé que puedo dar. Y lo único que requiero es tener amigos que sean cómplices y que me permitan llegar hasta donde yo sé que puedo llegar. El pájaro y el chanate jugarán una partida. El pájaro está en Durango, el chanate en la otra vida. El pájaro está en Durango, el chanate en Durango, el chanate en la otra vida. La bella y las cuatro bestias. La bestia y los cuatro bestias. Durango, el chanate en Durango, el chanate en Durango y el chanate en durango. Amigo de treinta y tantos años, muy querido, muy, muy, muy querido, y pues se nos fue. Se andamos todos como la zarzamora, llorando por los rincones. Se murió apenas hace ocho días, hoy cumple ocho días. ¿Crabajaba contigo? Pues era de quien más cantaba yo, canté desde hace muchos años. Desde mi primer disco hasta acá he cantado muchas canciones. Y amigo, amigazo, amigazo. De un colón, ¿verdad? Eso es lo que duele. Sí, eso. Hasta suena. Si me dan tiempo, hoy estoy un poco precisado de tiempo, pero... Afortunadamente... ¿Por qué no viniste a tiempo? Sí, a las ocho estoy muy bien. Además que traía unos rueditos en los pedales. Sí, yo eso lo había previsto antes de ayer. Estuvimos aquí precisamente para asegurar que no va a salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que gastarte el tiempo, pero no te oigo. ¿No me oyes? Nos acercamos más. Y podemos estar más, sí, claro, más cerquita. Gracias. Esto también tiene un trasfondo un poco pasional. Sobre todo cuando dice aquello de que calienta con tus besos mi desilusión. Por eso, yo creo que a las abuelas no se le dicen esas cosas. Esto es un tema de pareja emocionalmente vinculada, pasionalmente vinculada y dependiente. Sobre todo en el sentido de que el hombre depende mucho de la puerta. Santa María, alumbra con tu luz mi corazón. A mí, entre otras cosas, me gusta mucho cómo él toca el piano, cómo tocaba. Creo que el piano del ara es un piano muy excepcional. ¡Gracias! ¿Tú conoces la película? ¿Cuál? ¿La de Santa? Porque te la voy a hacer llegar pronto porque te va a gustar mucho. ¿En qué momento aparece esta canción que es muy conmovedor de un hombre que está ciego? Perdió la vista siendo niño y sus padres lo han abandonado. Entonces, le cuenta a esta prostituta, una mujer que ha caído en desgracia. Le está contando la historia de su niñez. Y entonces le dice, quiero cantarte algo que te he dedicado a ti. Él está en secreto enamorado de esta mujer. Muy bien. Olvidemos las cosas tristes. ¿Por qué no me toca ahora esa canción que me dedicó? Le tocaré esa canción que compuse la misma noche de su llegada. Por eso se llama Santa. En la eterna noche de mi desconsuelo Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo Y yo adivina tu rara hermosura Has iluminado toda mi negruza Ah, Santa, Santa, Santa mía Mujer que iluminaste mi existencia Santa, semillita En el triste calvario del fin Aparta de mi senda todas las espinas Calienta con tus besos mi desilusión Santa, Santa Mia Alumbra con tu luz mi corazón Santa, semillita Aparta de mi senda todas las espinas Calienta con tus besos mi desilusión Ay, Santa Santa, Santa Mia Alumbra con tu luz mi corazón Ya, 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 ya Ya está, ya Marcial siempre estará en mi vida musical En mi vida como persona, como amiga Es un amigo que todavía hoy Yo creo que se fue a dar la vuelta y sé que va a regresar en un rato Para mí no se ha muerto Lo percibo así Digo, sí sé que hay un momento de no aceptación Y de un poco desesperada, ¿no? De no, no, cómo que se moría, ¿no? Ahora que he retomado un poco más de tranquilidad Y cada vez que lo veo Ya no es tanto que me ponga a llorar Sino que lo miro Y lo miro sin el apasionamiento Sin la mitificación de su muerte Sino sé quién era Sé cómo era Este... Lo quiero como era Llegué a tener momentos Donde nos llegamos a caer el corto O sea, sacarnos la lengua Pero sé que seguiremos siendo amigos Y sé que su obra Seguirá siendo vigente ¿Por qué él fue así? Era una gente que estaba peleado con la nostalgia Siempre estaba buscando la manera De conectarse con lo Lo más profundo del ser popular Pero a su modo A veces le atinó A veces no Pero él está ahí No es una gente que... Que es a veces lo más terrible Que no se han muerto físicamente Y apestan Y no se han dado cuenta Que se hicieron viejos Siendo jóvenes todavía Y yo creo que Aunque me hubiera gustado verlo viejito Yo creo que se fue dejando una obra muy respetable Con grandes canciones Y que siempre va a estar presente En mi vida discográfica A ver, les voy a contar rápidamente Porque estamos aquí Y de qué se trata el disco El disco de lo que trata es Las canciones en la historia del cine mexicano Empezamos desde 1931 Que es este... Algunas como Santa Y llegamos al 2007 Son 22 canciones Donde hay... Todos Todos los géneros No son las mejores películas Tampoco las mejores Ni las más famosas Ni las mejores Corresponden a una emoción A un momento en que yo las vi Y me pareció que valía la pena Una de la película Los Caifanes Y otra de la película Este... El pájaro y el chanate Ah, sí Sí, sí, sí Luego está... ¿Quién? A ver, ayúdame, ayúdame Sin dejar huella La que hace es la carretera Que haces tú el arreglo Con el examen Tierra de Estiza Esta que vamos a hacer ahorita Que no está lejos Con una readaptación al arreglo Que donde Mariel sí soy yo Son cosas nuevas Nuevas para mí Sí Está Santa Películas como El Teatro del Crimen Este... Sin dejar huella Ya les conté más o menos Ya cuando tengamos todo Sí Vamos a verla ¿Qué? 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 Aunque en Jalisco nací, mis modos son de norteño Y por ahí nunca vi menospreciar un cuereño Menospreciar un cuereño Ahí va quedándose Y lo bueno es que el cerebro aprende El chiste es no empanicarse ¡École! Dile a tu amigo del grupo Ensample Tierra Mestiza Que no ve nada de ideas Muchas gracias por lo que estoy produciendo yo Sí, gracias ¿Cómo va a ser uno y luego el otro? Un poquito más fuerte la pista Como ya me quité el derecho, perdón Si quieres déjala y baila subiendo un pelitín Ahí está Jalisco nací, mis modos son de norteño Por ahí nunca vi menospreciar un cuereño Aquí donde usted me ve Yo también muero en la raya No quiero que Dios me des y no Que me pongan de allá ¿Me quedó al principio? ¿O todavía no? Aunque Jalisco nací, mis modos son de norteño Aunque Por ahí nunca vi Ok, va a estar en el mismo dos son de norteño Vamos a Aunque en Jalisco Aunque en Jalisco nací Aunque en Jalisco nací No quiero que Dios me des y no Que me pongan de allá ¡Sí, saludo! Un pequeño que ha sido fuego Fácilmente vuelve a herder Ya veremos, dijo un ciego Pero nunca pudo ver ¡Ay, ay, ay! A todo el que no es de aquí Hay que darle este consejo Que no venga a presumir Si quiere llegar a viejo Se debe de presumir Donde hay hombres cumplidores ¿Por qué Jalisco es así? No rico los habladores A unos los tumba la potranca Y a otros sin caer la manzan Unos corren tras la liebre Y otros sin correr la alcanzan ¡Suscríbete al canal! No, aquí en esta no hay tarará, porque es palenquero el asunto. El regalo que me dio le devolví satisfecho, ¿por qué pues nunca, por qué pues no lo dejo seguir? ¿Por qué pues no lo dejo seguir derecho a mi pecho? Que al cabo mi corazón, que sintió ya su castigo, No cabe su explicación, pues aunque lo diga hierra, camine con precaución cuando ande por esta tierra, todo el que aquí busca amor, y va por camino malo, más que hecha sostenedor, le puedes dar... Esa frase pinche brazo. Hay que ir oyendo. Sí, ahorita estamos haciendo... Y la idea es esta también, vamos a ver que es algo que funcionamos, que es algo que estamos haciendo, que es algo que se ha hecho, que es algo que se ha hecho, que es algo que se ha hecho, o no hay falla, sino regrabando. Ahora, entonces, a pesar de esta manera, en la primera puede ser como pensar que somos un personaje... Como verán, tengo debilidad por las películas de Pedro Infante, es un duelo musical que hace con Sofía Álvarez, también es una de sus primeras películas, y creo que Ernesto hizo un gran logro al tocar todos los instrumentos, y Ricardo Gallardo, director del Grupo Tambuco, junto con Leopoldo, otro compañero del Grupo Ensamble Continuo, hacen un contraste muy curioso entre el son jalisciense y el joropo venezolano. ¿Por qué? Porque hay semejanzas, y es interesante también dejarse ir por la semejanza, los puntos de coincidencia cultural y musical que puedes encontrar, porque eso es México. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, yo no he conocido, dicen, toda la gente que se ha montado, nadie conoce a nadie que se tiene un corrupción de la gente. No, nadie, corazón, nadie. Nadie. No, es algo muy extraño, es la verdad. Mi mujer está empezando a investigar y... ¿Ya ves un minuto? No, 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 no. Sí, o sea, es un minuto. Pero a la mejor, pero a la mejor, el minuto, el minuto, el minuto, los títulos, el minuto, son ustedes, son las formas, de que la la gente no se... la gente está empanqueada, la gente está empanqueada, mucha gente empanqueada, con fiebre, con, no sé, con gripa fuerte, o sea, una gente que se tumba, con calenturas que están tan fríos, o una vez al año, o cada año. Y acá está más, como ya cantó más relajadilla. Sí, se siente como... Paquita, pero tú con que le pongas tan... La cosa es lograr el mismo, porque no, no porque sea diferente al género. ¿Pero te gustó? ¿Cómo que no? Y entonces dices, pues mira que tener la edad que yo tengo, tiene su chiste, porque hoy, en vez de decir, chin, ya estoy vieja, decir, qué fantástico, las que he librado y estoy viva, y además tengo un hijo, y además todavía mi voz sigue funcionando, y además tengo, haciendo un disco maravilloso, y tengo amigos a los que amo, y amo la música, y el día que se me acabe la voz, voy a seguir estando cerca de la música, en donde yo pueda ser útil. Esas cosas a mí, para mí ese es el éxito. No es el éxito igual, cuando yo tuve 25 años, que quería llegar a la Olimpia de París, o vender millones de discos. Eso también una especie, a veces también eso se vuelve una especie de duelo, y hay que saber enterrar, las expectativas de un éxito, que hoy, ya no es, ya es otro. Esos fueron sueños, que no es que hayan sido los sueños guajiros, pero hay que saberlos también despedir, y mirarlos de otro modo, ¿no? Construirte otras cosas. Y yo creo que eso es más vital para mí, más bonito, que estar llorando lo que no logré, ya que me importa, y si todavía si dicen que lo aote, no me importa eso. Me importa hoy, estar sana, y seguir haciendo música, y ver crecer a mi hijo, y tener cerca a mis amigos. Eso es lo que para mí es, mi éxito. Es barco, barco compás ante el otro. Perfecto. Una vuelta para mí. Perfecto. Ok, si quieren, vamos a leerlo una vez, que se le dé una pieza. Ok. Yo quiero decir, no se repite nada. ¿Podemos grabar? Sí, permete. ¿Perdón? Ya grabando. Sí. De una vez. O sea, como los hombres, ¿no? Como los hombres. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Entonces resulta que el programa este de los músicos más chidos, este de .com, no se toca en el canal de las estrellas, se toca en el canal de la ciudad, pero la ciudad de los hombres. Dale, vamos a grabar. ¡Gracias! 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 Digamos que la inquietud de Eugenia, como sabemos todos, la ha llevado a hacer una bola de proyectos. Eugenia es una mujer muy, muy inquieta, muy, aparte de talentosa, muy inquieta, que igual está haciendo, ¿qué te digo? En un ratito, me acuerdo en un año tenía la música de Cricri y Unos Danzones y la música de Elena Felipe y la música de no sé quién más, cuatro discos en un año. Es una bestialidad en lo que es la industria del disco porque, vamos, usualmente los parámetros para tener discos en el mercado o solían ser con Sinatra y todas estas gentes un disco al año. Y de repente, Eugenia, bueno, pues cuatro. Casi un poco me parece la personalidad de Eugenia dentro de todo como Elis Regina, la brasilera, como abanderada de todos estos velicosos y tal, no es el caso de todos estos trabajadores mexicanos, pero sí, sí dándoles una voz a todos ellos que eran, decimos nosotros, lo marginal de la composición. también me invita a ser un tema que es este que viene de lo de Amores Perros, el concepto de ella es la música extraída de cine, el concepto es de ella, la idea es de ella, el research, la búsqueda también es de ella, y entonces ella asigna a cada quien de nosotros un tema en la premisa de que si no te gusta, tomamos otro, yo no quiero que te sientas, eso me lo que están a mí, no quiero que te sientas limitado como si te estuvieras contratando una compañía para hacerme un arreglo, sino que yo te ofrezco una música que quiero que la veas, si te gusta, vamos adelante y si no, igual nos sentamos y ofrezco alguna otra. Vamos a verlo. A veces la característica del trabajo de nosotros en función de arreglismo es un poco decir un maestro mío, Mario Patrón, que era como la labor de un sastre, un sastre efectivo, con el que llegas tú con un tergal francés. Entonces, yo quiero un traje acá de tres botones, por aquí y por acá, y el sastre te va a construir un traje de concierto, ¿me entiendes? Y de la misma manera le puedes llegar con una tela corriente como un fioco de dos pesos y el tipo te va a hacer el mismo traje, ¿me entiendes? Lo que pasa es que cuando levantas acá se va a arrugar, te lo pones una vez y lo vas a tener que tirar a la basura, ¿entiendes? Entonces, simbólicamente o metafóricamente lo que nosotros hacemos en función de arreglismo es un poco vestir estas cosas que aparte no están tan bien construidas o son defectuosas o tienen algún problema porque desgraciadamente la situación de compositores en nuestro país no son compositores músicos, ¿me entiendes? Son compositores que de repente no tocan ni siquiera un instrumento y cuando lo tocan, lo tocan de guitarra fácil, con todo respeto, o sin él Bien, ok Entonces descansa 2, 4, 6, 8, 10, 11 y vuelve a tocar Descansa si vas a tocar octavo del 7, 9, right Vamos a dejarlo con el do ¿No te estorbó? No, no, no Venga Y entonces el trabajo de nosotros es esto, ¿me entiendes? Una cación irregular, irregular quiere decir con una pobre métrica una letra así como no este, que no quede huella, que no, que no, bla, bla, bla Y si tú ves la parte, dices, órale, ¿por dónde huella? ¿Entiendes? Entonces yo no te digo que sea una situación mágica de nosotros Es parte de un oficio, sin duda, poder trabajar con estas cosas que si no tienen una cuadratura, si no tienen un equilibrio tú se lo tienes que dar profesionalmente porque finalmente para eso te contratan o por eso te pagan Sí, ¿verdad? Sí Sigue siendo mi bemol siempre El cuarto, la cuarta nota del tercer compás Es el mi de abajo, es natural, Jaco Es lo que me sonó raro, sí, sí es natural entonces Sí, entonces vamos a hacerlo otra vez Te refuerzo como los sinfónicos, ¿no? Que cuando tienes en un octavo una alteración y bajan a la siguiente, lo tienes que desalterar Yo aprendí que cuando la alteras en un compás mi bemol los que encuentras en un registro del otro y en el otro son mi bemol pero estos pinches sinfónicos me hicieron dudar de esa madre No me digas Me caen Y así funcionan ellos Mientras estuvieron en el compás seguía la alteración O sea, en cualquier índice que esté la alteración Pues no, cabrón, estos me hicieron reescribir o reaprender esto porque si bajas el mismo compás a otro mi tienes que desalterar Y entonces, pues eso es lo que me toca hacer a mí La canción quizás tenga un tipo de situación musical que no es una canción que tenga un rango muy abierto O sea, no hay una parte climática Así que te digas, híjole, ¿no? De esto que decimos nosotros que de repente tenga que soltar toda la voz y sale la yugular que se está a punto de reventar porque hay un grado de atención fuerte por la parte climática No, yo creo que esta canción ocurre en un rango dinámico muy controlado que va a ser cuestión de matiz para ella cantarlo que eso lo va a hacer, como decimos nosotros, con la mano en la cintura Eugenia, ¿verdad? Y lo de nosotros es simplemente acompañarte Abrázame Y muérdeme Llévate contigo mis heridas Avientame Y déjame Mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas Y tal vez vuelvas por mí Y ya te vas Que mentirás Dirás Que poco sabes tú decir Despídete Ya no estarás Al menos ten conmigo Esa bondad Te extrañaré No mentiré Me duele que no estés Y tú Y de ahí hay un par de flautas Que acaba de hacer Yaco Cuatro cornos franceses Que vienen de la orquesta Ofunam De la universidad Y una sección de cuerdas De cámaras Se llama Ocho violines Dos violas Dos chelas Y un contrabajo Que vienen De unos sinfonistas De los que están aquí en México Entre rusos Polacos Ucranianos Y demás Unos músicos de ultra muy buen nivel Y en el final Tengo una sección De un interludio Un descanso De Eugenia Que propongo un solo Que va a tocar Yaco Con el saxofón soprano Entonces bueno Hay una orquesta Mediana De 25 músicos Aproximadamente En este tenor También habría que considerar Que esta cuestión de Eugenia Como siempre O en los últimos tiempos No tiene compañía Ni tampoco tiene centavos No es una situación Más Agárrame y muérdeme Grita hasta que ya no escuche nada Solo ve como me quedo aquí esperando A que no estés En espera de que vuelvas Y tal vez vuelvas por mí En espera de que vuelvas Y tal vez vuelvas por mí Un día de estos me llama Y me dice ¿Ya cuándo íbamos a venir para acá? Dice Enrique tú y yo vamos a morir soñadores ¿No? Y le digo Pues por seguro que sí ¿No? Porque yo creo que mientras hay una inquietud De hacer las cosas Mientras hay una camaradería Mientras hay una buena vibra Como dicen los chamacos Y como esto nos va a traer concatenado Vamos, esta situación De ayudarnos entre nosotros Las cosas se van a dar ¿Me entiendes? A mí me gustó muchísimo la canción de Café Tacuba La de Avientame Es una canción que me recuerda un poco a mis años 80's Cuando estuve enamorada por un muy buen rato De la música de Liz Regina De la música brasileña Y yo creo que ellos hacen una canción Con esa influencia Bastante, bastante acertada Enrique Neri ha hecho una creación fabulosa Porque él adora a Klaus Augerman Que es uno de los más grandes arreglistas Y orquestadores del mundo Y pues ha convocado a un tremendo grupo de músicos Que yo creo que va a ser impactante Oír una canción que no se queda medio brasileñita Sino que va a convertirse en una gran canción Eso es lo que Enrique le está aportando a esta parte Aunque no pertenezca propiamente a una escena de esta película Bueno, yo creo que todo el crédito El crédito principal como en las películas Lo tiene que tener Eugenia, sin duda Eugenia por la cantante, por la actriz Por la amiga, por la mujer sincera Por la luchadora, por la guerrera Por muchas cosas Y por la convocadora Y la mujer que cuenta con el respeto y la admiración de nosotros Punto Hay cariño en tus palabras Pero traición en tu silencio Las promesas que guardabas romperían tu corazón Cuando me dijiste adiós Tan solo me reclamabas La riqueza que al final Compraría tu perdición Te alegrino a tu camino Que alegrino a tu camino Ni todo el oro de este mundo Te sacará de tu miseria Si no existe un sentimiento que hable por tu corazón Buscarás tu salvación Buscarás tu salvación Y de tus santos sus favores Que de todo mal te libre Desamor, muerte y traición Pensaste dejarme morir Para ir en busca de tu porvenir Creíste saber dónde está la riqueza en esta tierra Solo aquel que aprendió a reír A decorar todas sus penas Pues la verdad para mentir Hoy te la canta cualquiera Peregrino a tu camino A tus santos reza el corazón Que de todo mal te libre Desamor, muerte y traición Peregrino a tu camino A tus santos reza el corazón Que de todo mal te libre Desamor, muerte y traición